Muy bien, vamos a hacer este ejercicio de transporte, a ver, comiencen, ustedes también tienen que hacer, entre todos ustedes y yo vamos a hacer, ya, este es el caso de una solución degenerada, ya, hay que ver cómo se supera ese caso. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo primero que hacemos? Hacemos la sumatoria de requerimientos que debe cuadrar con la sumatoria de disponibilidades, ¿sí? Indíquenme cuánto sumo acá en disponibilidades, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Trescientos? ¿Trescientos? ¿Tienes requerimientos? Doscientos cincuenta. Ah, no cuadra, no cuadra. Si no cuadra, hay que aumentarle una fila o una columna, ¿sí? Para que cuadre. ¿Cuánto le falta acá a las columnas? Dos cincuenta, le falta cincuenta. Se le aumenta ese valor, se crea una columna ficticia, ficticia, y se coloca como costo cero, a todos los costos de esa columna ficticia imaginaria cero. Ahora sí, la sumatoria cuadra, trescientos. Cuadra, disponibilidades con requerimientos. Cuadra. Ahora, comenzamos. Aplicamos el procedimiento. Muy bien. Vamos, dice, a resolver la solución inicial por el costo mínimo. Por el costo mínimo, ¿ya? Y luego optimizamos por el método, no, por el método está mal este, ¿no? De la esquina no este, de las piedras del arroyo. Piedras del arroyo. Muy bien. Correcto. Por el método de las piedras del arroyo, vamos a optimizar. Bueno, Gerez, por el método del costo mínimo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Recuerdan qué es lo que hacemos? Ubicamos la casilla con el menor costo y ahí le asignamos, ¿sí? La mayor cantidad posible. Entonces, podríamos asignarle acá, miren. Acá. Toda esta columna es cero, 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 los costos. A cualquiera de estas podríamos asignarle. Por ejemplo, es indiferente, le asigno acá cincuenta, cincuenta. A la columna ficticia le asigno cincuenta. ¿Cuántos aún necesita? Ya no necesita nada. Cero. Entonces, quiere decir que esta columna ya no se va a utilizar. Ya completó. ¿Sí? Esta columna le va a utilizar. ¿De dónde utilizó los cincuenta de acá? De C. De C. Entonces, habían sesenta, aún le quedan diez. Muy bien. Le quedan diez. Luego, ¿qué sigue? Seguimos ubicando casillas con el menor costo. Casillas con el menor costo. De las que quedan libres, miren. Acá en la primera fila, seis, ocho, cinco, uno, nueve. El cinco. Seguimos. Acá el seis sigue siendo el cinco. El cinco. El cinco es la casilla de menor costo. Entonces, cinco. En A hay cincuenta y G necesita sesenta. Entonces, se da todo lo que hay en A, cincuenta. Y en el depósito A ya no hay nada. Queda cero. Por tanto, ese depósito A ya no se puede asignar nada porque ya no hay. Ya no hay. Y. Estamos anulando esa fila. ¿Ya? A ver. Hemos asignado cincuenta a G. De donde de A en A queda cero. Y G aún necesita ¿cuánto? Aún necesita diez. ¿Sí? Ya tiene cincuenta y le faltan diez. Luego asignamos a la siguiente casilla de menor costo. Miren acá. Diez, siete, seis. Seis en el menor costo. Seis. Asignamos ahí ¿cuánto? Diez. Lo que le faltaba. Entonces, G ya no necesita nada. Cero. Acá. Listo. Diez, ¿de dónde? De la casilla del depósito B había 40. Solamente van a quedar 30. Treinta. Correcto. Correcto. Muy bien. Seguimos con las casillas de menor costo. A ver, a ver, a ver. Diez, siete, once, ocho, diez, nueve, ocho, nueve, doce. Siete sería la casilla de menor costo. ¿Sí? El cliente F necesita cien. De ahí le damos treinta. Le damos treinta. Entonces, en el depósito B no hay nada. Cero. Entonces. Muy bien. Ahí. F, el cliente F recibió treinta, aún necesita setenta. Aún necesita setenta. Muy bien. Con las que quedan. Nueve, diez, ocho, doce, ocho. ¿Sí? Ocho. Entonces, acá en ocho. El cliente E necesita cuarenta en el depósito B. Ahí ciento cincuenta. Se le da todo. Cuarenta. Sí. Entonces, el cliente E ha completado su pedido. Ya no necesita nada. Cero. Decidió cuarenta. ¿De dónde? Del depósito D. Entonces, si decidió cuarenta, le quedan cientos diez. Le quedan cientos diez. Muy bien. ¿Cuántas quedan? A mí solamente quedan cuatro casillas. Diez, ocho, doce, nueve. Otra vez esta ocho de acá. Ajá. El cliente H necesita cincuenta. Acá hay diez. Entonces, se le asignan las diez unidades. Y entonces, en el depósito C ya no queda nada. Cero. Cero. Entonces, se anula esta fila. ¿De dónde decidió diez? De acá. Para el cliente H decidió diez. Aún necesita cuarenta. Aún necesita cuarenta. Muy bien. ¿Cuántas quedan? Solamente quedan dos casillas. Dos casillas. Nueve y doce. La de menor costa es nueve. F necesita setenta. Se le da las setenta unidades. Y acá queda cero lo que falta. Cero. Y de dónde le da setenta? De ciento diez. Aún le quedan cuarenta. Cuarenta. Muy bien. Solamente queda esta casilla H. H necesita un cuarenta. Le faltan cuarenta. Recibe los cuarenta que necesitaba. Y de dónde? Del depósito de. Y ahí queda cero. Y hemos completado. Sí. Hemos completado. Muy bien. Ahora, como hemos completado la distribución. Quisiera que ustedes calculen el costo. ¿Ya? El costo, por favor, calculen ustedes. Yo no tengo calculadora, ¿ya? Calculen el costo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto? 2030. 2030. 2030. Los demás, por favor. ¿2003? Está bien, 2030. 2030 y dinero. Muy bien. Costo 2030. Muy bien. Ahora hay que continuar. Antes de continuar, hay que ver todas las asignaciones. Tiene que dar mn-1. N más n menos 1. Veamos. Acá hay una. ¿Dónde hay otra? Acá hay otra 30. Acá hay una de 10. Acá hay otra de 10. Acá hay una de 50. Acá hay una de 40. Hay una de 70. Y hay otra de 40. ¿Cuánto de cuánta debería haber, jóvenes? N más n menos 1. N son 4. N son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 más 5, 9 menos 1, 8. Debería haber 8 asignaciones. ¿Hay 8? Exactamente. ¿Sí? Podemos continuar. Muy bien. Ahora, lo que corresponde es. Hay que encontrar los valores de U. Y los valores de B. De U y de B. ¿No es verdad? ¿Jóvenes? Para ir optimizando. Ya. Hay que. A ver, colocaremos el valor 0 acá. Yo coloco el valor 0. Ustedes continúen, por favor. Ustedes continúen. A ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Teninó? Ajá. ¿Ya terminó? No, 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 no. Muy bien, jóvenes. Entonces, acá, ¿cuánto coloco? Ahí. En vez. ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Muy bien. Ocho. ¿Acá? ¿Cuánto hay? ¿Acá? Nueve. Nueve. ¿Y acá? Doce. Correcto. Hay alumnos que sí le entendieron y parece que la gran mayoría parece que no. La otra semana vamos a dar exámenes y no sé si están preparados, ¿no? No sé. Muy bien. Entonces, ya. Sigamos encontrando. Aprovechando, ya tenemos acá uno, dos, tres. Acá, donde estoy marcando, en U. ¿Cuánto debería colocar? ¿Dónde está el U? ¿Cuánto debería colocar en U? La suma de nueve más este número tiene que darme siete. ¿Cuánto debería colocar? ¿Cuánto? Menos dos. Menos dos. Bien, señorita. Menos dos. Claro. Nueve menos dos. Igual. Siete. Correcto. Ahora, aprovechando ese menos dos, ¿cuánto le voy a colocar acá para que la suma me dé seis? Ocho. Correcto. Correcto. Ocho menos dos, seis. Esa es más sencilla, ¿no? ¿Verdad? Ajá. A ver. Acá, acá. ¿Cuánto debería colocar acá? Doce. ¿Cuánto debería colocar acá para que la suma me dé ocho? Menos cuatro. Muy bien, joven. Menos cuatro. Muy bien. ¿Y cuánto debería colocar acá para que la suma me dé cero? Cero. ¿Cuánto? Cuatro. Ah, no. Cuatro. Sí, cuatro. Muy bien, joven. Bien. Ya. Muy bien, hemos colocado U y B. ¿Qué sigue ahora, jóvenes? A ver, no recuerdo qué es lo que sigue. Faltaría en U. Ahora con las casillas vacías, ¿no? Con las que no tienes. Sí. Ingeniero, falta uno en una casilla de U. Acá arriba, ¿no? Con este ocho, ¿no? Muy bien, joven. ¿Cuánto le va acá para que me dé cinco? Menos tres. Muy bien, señorita, menos tres. Muy bien. Ocho menos tres, más cinco. Correcto. Ahora está completo, ¿no? Ahora está completo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con las casillas vacías, no? Aplicamos la ecuación. ¿De acuerdo a la ecuación? C menos U menos B. Sí. C menos U y menos B. Así es. Muy bien. Acá. Está vacía. Seis menos menos tres, ¿cuánto da? Más nueve. Menos ocho más uno. Positivo. Me acordé si estoy mal, ¿ya? O menos. Acá, ocho menos menos tres, me da once. Menos nueve, más dos. Positivo. No me sirve. Acá. Nueve menos menos tres, doce. Menos doce, cero. No me sirve. Acá, cero menos menos tres, más tres. Menos cuatro. Ah, acá me da un menos uno. Anotaré. Un menos uno. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí me da un menos uno. Muy bien. Más, acá, diez. Menos menos dos, doce menos ocho. Positivo. Once. Menos menos dos, trece. Menos doce, más uno. Positivo. Acá, cero menos menos dos, me da más dos, menos cuatro. Acá me da menos dos. Me van a corregir si me equivoco, por favor. Menos dos. Y ahí hay dos casillas con resultado negativo. ¿Dónde? Acá, nueve menos menos cuatro, trece menos ocho. Positivo. Positivo. Diez menos menos cuatro, catorce menos nueve. Positivo. Doce menos menos cuatro, dieciséis menos ocho. Positivo. Acá, diez menos cero, diez menos ocho. Más dos, positivo. Cero menos cero. Cero menos. Acá es menos cuatro. Menos cuatro. Muy bien, jóvenes. Hay una, dos, tres casillas con resultados negativos. ¿Qué hago ahora, jóvenes? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Con cuál casilla me quedo? Con el menos cuatro. Sí, negativo. Acá es menos cuatro. Entonces, esto de acá se me va. No necesito ya. Y esto también se me va. Solo que acá voy a colocar el signo de la suma. ¿Sí? De la suma. El signo más. ¿Qué significa este signo más? Que acá yo tengo que sumarle algo. Ajá. Muy bien. ¿Qué sigue después, jóvenes? Armar el circuito. Armar el circuito, ¿no? El circuito. Hay que comenzar a ir por un lado y retornar. Muy bien. Miren el circuito. De acá. De acá me vengo hasta acá, cuarenta. Esquina. Subo hacia arriba, diez. Esquina. Voy a la derecha, cincuenta. Esquina. Y retorno. ¿Sí? Esas cuatro casillas van a trabajar. Muy bien. Entonces. Insertar. ¿Qué cosa es? Imágenes. No, no, no. Muy bien. Ahora que ve. Fórmula. 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 Que estemos en línea esta. A ver. Flecha de acá me voy a venir hasta acá. Ahí. Muy bien. Y luego. Ahí. Muy bien. Y luego. Ciro. Ahí. Muy bien. De acá hacia el 50. De acá hasta el 50. Ahí. Y el externo. Retorno. Listo. Ahí está el circuito, jóvenes. ¿Qué se hace? Se alteran los signos más, menos. Sí, entonces acá colocamos el signo menos. Acá el signo más. Acá el signo, el signo menos. Menos. Muy bien. Más, menos, más, menos. ¿Qué hacemos, jóvenes, luego? ¿Qué hacemos? Más, menos, más, menos. Ayúdenme, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la casilla donde hay el menos? Se resta. No, se escoge. Sí. El menor valor. Entre 40 y 50, el menor valor es 40. 40 se va a sumar donde haya más y se va a restar donde haya menos. Eso va a ser en la siguiente columna, ¿no? No, tenemos otra vez acá, va a ser. 0, 0, 0. ¿A qué es cuánto? 50. 50, ¿no? Esta es la columna ficticia. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? 40 le sumamos y 40 le restamos. Muy bien. Entonces, en C y ficticia, le sumamos 40. C y ficticia, acá le vamos a sumar, aumentar 40. Luego, arriba, 50, menos 40, 10. 10. Luego, acá en 8, 10, más 40, ¿dónde está? Acá en 8. ¿Qué se llama acá? Era de ficticia. Acá a los 40, bueno. Ustedes no me observaron. Acá en los 40. Acá no hay nada. Y acá era 10. 10. De ficticia, 40. Acá 50, 40, 10. Acá, 10, más 40, 50. Y finalmente acá en 12. 40, menos 40, 0, pero queda vacío. Hemos aumentado. Hemos aumentado estos de acá, este 50, este 10, y este 40. Todo lo demás queda como está. Acá en AG hay 50, AG hay 50. ¿Dónde? Acá en B, F hay 30. Acá en B, F hay 30. D, F hay 30. Al lado en B, G hay 10. Hay 10. Luego acá abajo, en D, E hay 40. En D, E hay 40. Y acá en D, F hay 70. D, F hay 70. Y nada más. Veamos. 50. 10. 30. 40. 70. ¿Cuántas hay M más M menos 1? A ver. Verifiquemos en filas. 50 cuadra con 50. 30 más 10, 40. Cuadra con 40. 50 más 10, 60. Cuadra. 40 más 70 son 110. Más 40, 150 cuadra. En columnas, 40 cuadra con 40. 30 más 70, 100 cuadra. 50 más 10, 60. Cuadra 50, 50, 30. 10 más 40, 50. 40, 50. Muy bien. Cuadra, jóvenes. Calculen, por favor, el nuevo costo. Calculen el nuevo costo. 1950. ¿Disminuye? 1950. Correcto. 1950. Hemos completado la segunda tabla. Nuevamente hay que calcular U y B, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Ustedes, jóvenes, van a hacer... Van a continuar ustedes porque se acaba el tiempo U y acá B. A mí me dio 1870. 1870 me dio. A ver, los demás, por favor. 1870. 1870. 1870, ingeniero. 1870. Están con cero, no se suman, por eso sale 1870. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá. Bien. Bueno. El B. Cero. Acá, en la columna F, ¿cuánto? 9. 9. Acá, en la columna F, ¿cuánto? 8. Correcto, correcto. Ajá. Ya tenemos esta, ¿no? Sí, vamos, hasta que se corte, ¿ya? Hasta que se corte, seguiremos, por favor. Acá, ¿cuánto me corresponde colocar? Cero, más cero, tiene que darme cero. Acá, otra vez, cero. Cero. Acá, ¿cuánto, jóvenes? 8. 8. Muy bien, 8. 8. Sí, cero, más 8, 8, está bien. Donde más pueda. Acá. ¿Cuánto es que se puede colocar acá? En los dos. En... Acá, ¿cuánto? En U. U, B, B. 3. U de B. 9, más este número, tiene que darme 7. ¿Cuánto sería? Menos 2. Menos 2. 9, menos 2, 7. ¿Está bien o no? ¿Sóven? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿O no? Acá. ¿Cuánto acá? 8. 8. 8. Para que me dé 6. ¿Cuánto acá? 8. ¿En qué? 8. 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 9. 9. 9. 10. 10. Gracias.